hola amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo puedes meter lo que es un chip y una memoria en este samsung a 12 aquí está lo que es un chitina memoria obviamente vamos a ocupar lo que es una pues una llavecita para lo que es el chip que generalmente vienen con los teléfonos cuando recién los compramos simplemente vamos a bloquear el teléfono para no está picando lo que la pantalla es una llave de éstas o un pues como les quieran decir en su país y vamos a mucho cuidado vamos a introducirla y vamos a hacer una libre presión hasta que salga lo que la ranura o lo que la bandejita y lo sacamos con lo que la uña con mucho cuidado y simplemente vamos a acomodar aquí como nos indica lo que es el chip vamos a acomodarlo del lado que nos indica lo obviamente lo que es el chip ya que si se dan cuenta está marcado con una línea está simplemente le hacemos tantita presión hasta que ya entre perfectamente que no quede muy salida para que el momento que le metemos al teléfono no esté pegando y no se quede atorado lo que es el chip ni la memoria aquí está ahora sí simplemente vamos a agarrar el teléfono y con mucho cuidado vamos a buscarle lo que es el lado vamos a meterlo así como lo estoy poniendo yo para que no se vaya a atorar no se lo vayan a meter al revés porque se puede atorar lo que es el chip y simplemente le introducimos así de fácil amigos aquí ya prácticamente ya nos tendría que leer el chip también comentarles que hay personas que no les va a agarrar a la primera entonces lo que pueden hacer es reiniciar el teléfono lo apagan y lo prenden y ya les tendría que leer el chip porque más de alguno pues no se la va a leer a la primera hay teléfonos que pues le meten el chip y no te lo lee la primera vamos a sacarlo otra vez para que miren cómo se hace simplemente lo metemos y le hacemos un poquito de presión aquí tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces pues no sale la primera se atora se suele atorar por eso pues es normal y también les comento que no le meten agujas amigos porque pues las agujas son bastante largas y pueden llegar a dañar el dispositivo se puede ir mucho más allá y ya pues sería otro problema y más que nada espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido amigos y no olviden suscribirse y comentar dejar su like y si tienen alguna duda me lo pueden dejar saber en los comentarios y los estaré viendo en otro vídeo amigos adiós